Bueno, un partido muy duro, creo que nos tocó enfrentar a Uruguay con jugadores de élite, pero creo que el grupo supo manejar, creo que le cerramos muy bien los espacios, atacamos por banda como nos pide el técnico y creo que hicimos daño, creo que acabamos un primer tiempo muy bien y el segundo entramos con mayor fuerza, que fue la victoria del equipo. Bueno, en la Saga, en la línea de tres, la verdad esto es del entreno más que todo. Creo que el apoyo que el mismo Kayser, el mismo Abraham que le tocó ahora, Callens, el mismo Aldo, nos apoyamos mutuamente, creo que crecemos, de eso se trata, de crecer, de apoyar, de aprender. Yo creo que sigo aprendiendo por ahí con los consejos que me da el Kayser, con los consejos que me da Aldo, así que esto es de todos, esto es de todos. Y no solamente la línea defensiva, creo que hicimos un gran trabajo en la parte de atrás, pero arriba también lo que corrimos, lo que metimos, lo que jugamos, es la verdad para aplaudir. El lindo club fue el que me hiciste recordar, y este no es la sección, creo que el mensaje para toda la hinchada es que sigan apoyando, este es un grupo que quiere, hoy lo demostramos, y no porque hayamos ganado somos los mejores, ni si hubiéramos perdido somos los peores, así que simplemente decirles que sigan apoyando, creo que los últimos 10, 15 minutos que lo viví dentro del campo, escuché a toda una hinchada apoyarnos a full, y creo que eso también te motiva, creo que te da ese empujoncito para lo que sea, para ese correr, para ese meter, para ese empujar, y creo que decirles simplemente gracias. Sí, la verdad que lo hablamos, lo hablamos eso en la mitad de tiempo, creo que dijimos, si a este Uruguay no ponemos pata fuerte, y como dice el profe, creo que esos pequeños detalles de ganar un balón dividido, vamos creciendo en jugadas, vamos creciendo en acciones, y creo que tuvimos también muchas ocasiones de gol, buen juego, y sobre todo eso creo que nos vamos contentos, por lo que planteamos, por lo que, creo que por lo que dimos más que todo, creo que esa sensación de salir del campo y sentirte bien, lo vi en el Camerín con todos mis compañeros, los que entraron, hasta los que no jugaron, creo que se sentían tan bien por esa entrega que dimos.